Tuve un resfrío de sol Odio resfrirme en esta estación Un trueno bostero en el freestyle Que reencarnó, 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 reencarnó Hice huerta orgánica en los ochenta Un chalet de Sismonti con una de Krishna Fui naturista por una década Vomité mis absurdos en una red social De la voz a la vez en un río Un chalet en França para mí Playlist Un chalet en França para mí Un chalet en França para mí Un chalet en França para mí